¡Ey! Hola amigos amigas de YouTube, soy Tortotaku, ¿cuánto tiempo sin veros? Hace mucho prometí que subiría vídeos hablando de animes que me fuera terminando a lo largo del tiempo y bueno, me terminé bastante ya, lo que pasa que no me dio por subir ningún vídeo a mi canal de YouTube respecto a los animes que fuera viéndome, porque me daba simplemente pereza. Bueno, el primer anime que os quería hablar se llama Inari Konkon, Koi Hiroha, que es bastante emocionante, es muy corto, tendrá, no sé si, yo qué sé, no sé, 20 capítulos o cosas así, tampoco va a haber mucho caso y la verdad no está nada mal para vérsela y es un anime que, bueno, no recomendaría tampoco ver mucho porque no, o sea, está bien, pero tampoco es un anime que haya marcado mucho en mi corazoncito otaku, ¿sabes? Lo primero de lo que vamos a hablar será de los géneros, tiene género drama, fantasía, romance, comedia y puede que se me escape alguno, si se me escapa algún género y vosotros os dais cuenta, ponérmelo en los comentarios para yo, al menos en la descripción del vídeo, modificar. Segundo, la trama es de una chica que va a visitar siempre un lugar que es donde habitan los dioses y tal, que es donde se va a rezar, por ejemplo, y allí hay una diosa que siempre está viendo a la chica, ¿no? que creo que se llama Inari, que yo recuerdo, de ahí que se titule Inari Kong Kong y bueno, pues al final se acaban haciendo amigas, se conocen y resulta que la diosa le acaba otorgando poderes a la niña, entonces la niña se puede transformar y puede coger apariencias de otras personas que haya visto ella antes. ¿Cuál es el problema? Que le roba los poderes, no es que le robe, sino que al usar los poderes la niña le contrarresta y le roba los poderes a la diosa, pero la diosa no lo ve como un acto de frialdad ni de maldad, todo lo contrario, ¿sabes? Simplemente lo hizo porque quiere a la niña, entonces por eso le permite tener poder. Eso por una parte, luego está el tema de que hay relaciones, ya sabes, hay una diosa, la propia diosa, le gusta a un chico que es el hermano de la protagonista, a la chica le gusta a un chaval, bla, 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 ya sabes, lo típico en estos animes, ¿no? Que te vas metiendo un poquito a la historia, pero luego también hay unos rollos por cada, ¿sabes? Cada pareja, ¿no? Tercero, tiene un anime y tiene una adaptación al manga, el manga no me lo he leído, no tengo pensado leérmelo, imagino que tendrá manchicha, porque el anime yo me quedé con un poquito de ganar de ver más, ¿por qué? Porque no parece que esté bien terminado, o parece que lo acabaron con prisas, como rápido que tengo ganas de ir al baño a cagar, ¿sabes? Así que lo habrán dejado ahí y ahí se ha quedado, o sea, yo creo que no habrá ni segunda temporada, así que realmente no molestéis en buscar segundas temporadas, simplemente si os queréis ver algo más, leeros el manga que seguro que hasta viene más detallado que en el anime, pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, sobre todo el dibujo. Cuatro, ¿la volvería a ver? Pues mira, no sabría qué decirte, porque yo si la volviese a ver, la vería dentro de mucho, mucho tiempo. No es como el otro anime, la de Naino Asukara, que me gustó bastante y me dejó bastante marcado, además llevo todo el puto verano escuchando los openings y los endings de Naino Asukara, en cambio de esta, me parece que solo me gustaba a Oreni ni tampoco te creas que sería para escucharlo una y una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sabes? Terminaría hasta los huevos realmente. Cinco, mi calificación, mira, yo a este anime le daría un seis y medio tirando, sí, no, seis y medio, no puedo más. ¡Ya Carlos, dale más nota! No, lo siento, no puedo darle más nota a un anime que realmente me lo he visto entero, no se me ha hecho tampoco pesado, pesado no se me ha hecho yo para nada. Si se me hubiese hecho pesado, lo diría a vosotros, ¿para qué engañaros? Pero es un anime que me he visto entero y los animes que me he visto entero, que normalmente son casi todos, yo creo que está bastante bien el anime, espero que, si lo vais a ver, espero que os guste al fin y al cabo. Así que ya sabéis, chicos, un seis y medio. Así que bueno, espero que os haya gustado un poco la sinopsis, os haya gustado los géneros que contiene, os haya gustado la calificación que yo le he dado y bueno, pues ya sabéis, chicos y chicas de YouTube, si os gusta algún anime en particular y queréis que yo me lo vea para que comente un poco de él, no olvidéis decírmelo y recordad, los otakus somos la polla. Una vez sabéis de YouTube, sayonara. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.